El contrato laboral en una compañía es muy importante porque pone las reglas de juego muy claras y protege tanto al trabajador como al empresario que lo está contratando. Luisa Fernanda Rodríguez es la abogada con la que vamos a hablar este interesante tema que esperamos que sea de mucha utilidad para ustedes. Luisa Fernanda, bienvenida a nuestro programa de negocios. Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a explicar qué es un contrato laboral. Bueno, podemos decir primero y hablándolo en términos muy básicos que un contrato laboral es aquel acto jurídico mediante el cual dos partes, tanto empleado como empleador, pactan las condiciones de la relación laboral. Es importante a la hora de firmarlo, pactarlo, porque esto nos configura como tal la relación laboral. Claro, entonces, a ver, digamos, es poner las reglas de juego muy claras. Sí, exactamente. Uno escucha que hay unos verbales y hay otros escritos, o sea, porque a veces la persona empieza a trabajar pero aún no hay formalizado nada y alguien puede decir, es que yo todavía no tengo contrato. Eso sería un error porque sí tiene contrato. Sí, exactamente, básicamente, por regla general, el derecho laboral nos indica que existen dos modalidades. Sí. Que podemos hablar del contrato laboral verbal, que se puede pactar verbalmente y tiene la misma obligatoriedad para las partes que el contrato laboral escrito. Sí. Básicamente, existen esos dos tipos de formalidades o de formas de pactar el contrato. Claro. Y hay otros tipos de contrato que uno también escucha que dice, bueno, este contrato es a término indefinido, este es a término definido, este otro es por prestación de servicios. ¿Cómo funciona eso y cuál es la diferencia? Exactamente, en el mundo laboral, en el mundo de los contratos, existen varios tipos de contrato dependiendo sus características y sus términos. Claro. Entonces, podemos decir que los que básicamente utilizan son los contratos a término fijo, que tienen cierta normatividad, son, pues, obviamente, cobijados por las reglas del derecho laboral. Claro. Existen los que son a término fijo que se basa básicamente o su generalidad es el tema de los términos o los tiempos, entonces, hablamos de unas prórrogas que por tanto tiempo, entonces, después de tantas prórrogas, se vuelve, pues, un contrato a un año o un término inferior, ese es el contrato a término fijo. Sí. Del contrato a término indefinido, eso es básicamente que entre las partes pactan que va a ser un contrato que no tiene un tiempo establecido. Sí. Exactamente, y otro tipo de contrato que podemos conocer es el contrato por prestación de servicios. Sí, que ese es muy común también, muy conocido. La característica especial de ese tipo de contratos es que el contrato por prestación de servicios no genera una subordinación, no hay una subordinación constante, sino que simplemente un empleador trae a una persona para que le realice una labor y por ese tiempo no existe, no hablamos de horarios, no hablamos de las prestaciones sociales, es decir, el empleado o quien va a realizar o va a prestar el servicio, en cabeza de él, ese es quien se encarga de todo el tema de las prestaciones sociales y todo eso. Sí. Para protección pues del mismo, pero básicamente ese es el contrato por prestación de servicios. Hay otro contrato que es el de obra o labor, que es muy parecido, pero en el de obra o labor sí podemos hablar de una subordinación. Sí. Pero también el empleador lo utiliza para el tema de que le realicen una labor dentro de su empresa, pero ese sí genera una subordinación, en cambio hablamos del contrato de servicio que no genera una subordinación ni una relación laboral. Analicemos, doctora Luisa Fernanda, algunas de las partes, de esos componentes que no pueden faltar por ningún motivo en un contrato. Uno mira que siempre está el encabezado, donde están claramente identificadas las partes. Bueno, básicamente un contrato de trabajo debe tener unas solemnidades o unos ítems generales. Establecer primero qué tipo de contrato es, si estamos hablando de los contratos que hablábamos anteriormente, de un contrato a término fijo, a término indefinido, ¿cierto? También debe quedar estipulado muy claro las partes, la identificación de cada una de las partes, la fecha de iniciación y la fecha de terminación dado pues el contrato característico que se presente. También podemos hablar del objeto que es muy importante, el objeto, la forma de pago, la subordinación, los horarios, son ítems que cualquier contrato laboral debe tener, es lo más importante para que se configure como tal la relación laboral. Y puede ser que haya que adicionarle algunos temas dependiendo del objeto de ese contrato. Lo menciono porque a veces uno encuentra que usted va a tener una persona que va a tener acceso a una información que es privilegiada y usted puede decir, bueno, es importante que con este empleado específicamente tengamos un acuerdo de confidencialidad que quede incluido dentro del contrato. Exactamente, si la ley laboral como tal nos habla pues como de esas cláusulas de confidencialidad que básicamente tratan o el objeto de estas cláusulas es que el empleado en razón de su labor, la razón de la labor que va a desarrollar debe tener o salvaguardar el secreto profesional o el secreto de la labor que va a realizar como tal. Entonces decir, el trabajador no puede salir a difundir los secretos de la empresa o el secreto pues con base en el cual está realizando su labor. Esa sería como la cláusula, una de las partes de la cláusula de confidencialidad. Porque también a veces uno dice, hay empresas que traen a alguien y dicen, bueno, la idea es que usted solo trabaje con nosotros. Ahí hablaríamos de una cláusula como de exclusividad. Exactamente, si ese tipo de cláusulas también las contempla la ley laboral, ¿sabes? O sea, esas cláusulas se llaman de exclusividad, se pueden pactar siempre y cuando el trabajador la autorice y se pacte pues como entre las dos partes. Sí. Hablamos que un trabajador puede pactar uno o varios contratos de trabajo al tiempo, ¿sabes? Claro, sí. Pero entonces si tiene esa cláusula de exclusividad, la ley lo excluye. Y las demás. Exactamente, sí. Una vez pacte un contrato de exclusividad, ahí se tiene que quedar. Eso tiene que quedar estipulado como una de las solemnidades del contrato. Eso debe ir en el contrato de trabajo. Bueno, hay algunos contratos que incluyen como un prever qué podría pasar si hubiera una desaveniencia o un desacuerdo. ¿Cómo se resolvería? Sí, digamos que hablamos de lo que tú decías anteriormente cuando iniciamos el tema de la protección tanto de los derechos de los trabajadores y de los empleados, ¿sabes? Sí, claro. Entonces podemos decir que en el caso de que se presente una posible controversia o desacuerdo entre partes, entre trabajador y empleador, en el contrato el empleador y el trabajador pueden pactar como ese tipo de cómo solucionar ese tipo de controversias. Claro. El encargado principal es el Ministerio de Trabajo. Allá podemos ir en las partes por mutuo acuerdo a tratar de solucionar la controversia. Hay como unos tribunales de arbitramiento o algo así. Exactamente, en el Ministerio de Trabajo el inspector de Trabajo es quien se puede encargar de tratar de dirimir la controversia entre las partes. Él no puede fallar. Él lo que hace es mediar entre trabajador y empleado para tratar de solucionar. Si efectivamente en el Ministerio de Trabajo no se soluciona la controversia, ya vamos a la jurisdicción laboral en un proceso laboral donde también se trata de dirimir todo ese tipo de controversias. Luisa Fernanda, desde su experiencia, desde su conocimiento, ¿qué considera que es importante un consejo que sea bien útil para los empresarios, para los empleadores que nos ven, que usted diga, ojo, cuidado, tenga mucha precaución a la hora de hacer un contrato de trabajo? ¿Qué les diría? Yo pienso que el empleador se tiene que blindar muy bien con los contratos. La ley nos da la potestad de hablar de un contrato normal y de uno escrito, pero entonces como por regla general yo recomendaría para salvaguardar al empleador hacerlo por escrito. Claro, porque el otro sería la palabra del uno contra la palabra del otro. Exactamente, porque al realizar un contrato escrito nos da la posibilidad de anexarle todo ese tipo de blindaje, de que no se vaya a presentar un posible litigio al futuro por causa del contrato, por causa de un incumplimiento, por causa de un algo que no se estableció en el contrato. Entonces, si es importante, yo con el empleador le recomendaría un contrato de trabajo escrito. Sí. Que lo blinde muy bien, que lo elabore muy bien, estipulando pues todo lo que nos dice la ley laboral respecto a las solemnidades que deben quedar establecidas en el contrato. Sí. Yo lo haría por ese lado y por el lado de los trabajadores siempre estar en pro de estar viendo sus derechos, de que no se le vulneren también con el contrato laboral. O sea, yo pienso que básicamente ahí es donde se estipulan todas las reglas del juego o las reglas del trabajo y hacerlo de manera de que sea equiparativo, o sea, equitativo para las dos partes. Eso yo pienso que es básicamente siempre salvaguardando y blindando a trabajador y empleador con el tema de los derechos laborales. Bueno, Fernanda, de verdad que muchísimas gracias por este tema tan interesante que sabemos que es de utilidad para los empresarios. Muchas gracias. Estos negocios ya regresamos.